Hola, bienvenidos a Ronda Mágica. Estamos en Ronda Somontal. Vamos a dar el horóscopo de esta semana y a ver qué os dice. Uy, que se me ha caído una carta. Bueno, esto es el directo, eh. No pasa nada. Empezamos. Bueno, vosotros sabéis que el horóscopo semanal yo lo hago con las cartas del tarot y que, bueno, que hasta ahora han tenido bastante éxito y es una forma, pues, muy asertiva de ver las cosas. Con qué vamos a empezar, con Aries. Aries, vamos a tocar el tema de la salud y el tema de la salud me dice que lo vas a tener bastante bien. Va a haber mejoría a mitad de semana. El dinero no va a ir muy bien. Es mejor que no gastes esta semana. En el amor va a haber sorpresas muy buenas. Se te van a declarar personas que te quieren. Y en el trabajo la cosa va a estar regular. No va a ser grave, pero será mejor que no riñes ni discutas con nadie. Bueno, nos vamos con Tauro. Y a ver qué nos dicen para los Tauros. Tauro, esta semana sería bueno que no discutieras con nadie porque podrías tener una pelea en la calle, en el trabajo o en cualquier sitio. El tema de salud regular. El dinero te va a ir bien, va a ir en mejoría. Lo que es el amor, la cosa va a estar tranquila, relajada. Y bueno, lo que es el trabajo, te va a ir bien, pero ya hemos comentado antes que no discutas con nadie. Recogemos y baranjeamos bien. Nos vamos con Géminis. Bueno, Géminis, para empezar, la economía va a aumentar, va a ir bien. Lo que es el trabajo va a continuar igual, pero puede que alguien te haga un poco la puñeta, así que vigila a tus compañeros de trabajo. En el amor te va a ir regular. No muy bien, pero bueno, es nada más unos días. Y lo que es en la salud, pues la vas a tener bastante buena. Vamos, que no te lo vas a creer. Seguimos y nos vamos con Géminis. A ver qué nos depara para los Géminis. Géminis, empezaremos con buenas noticias. En el tema del dinero, pues va a aumentar, va a haber un ingreso, va a haber algo positivo. En el tema del trabajo, la cosa también va a estar bien. Esta semana va a ser muy buena y propicia para el trabajo. La salud fenomenal, estamos de mejoría. Y el amor, bueno, el amor va a ser una bomba. El Géminis va a ser uno de los horóscopos muy buenos para estos días. Nos vamos con cáncer. Vamos a barajear bien. Y a ver qué nos dicen para los cáncer. Cáncer, lo que es el tema económico, va a estar regular, pero tirando a bien, con que estemos tranquilos. Lo que es el tema de la salud, vas a tener algún problema y sobre todo vigila el tema de las articulaciones, la sangre, porque te va a atacar por allí. Pero bueno, el tema del amor, no va a haber sorpresas, vas a continuar igual. Y lo que es el trabajo, el trabajo me dice que va a haber cansancio, agotamiento, que sería bueno que te lo tomaras con calma. Nos vamos con Leo. A ver qué nos dicen para los Leos. Leo, esta semana en el trabajo te va a ir bastante bien, puesto que puede que te llamen de un sitio que estás esperando. La salud la vas a tener regular, pero vas a mejorar. Te va a atacar bastante lo que es el sistema del pulmón, los bronquios, pero va a haber mejoría. Lo que es el tema del dinero, va a estar quieto, pero no va a haber gastos. Más bien, va a estar parado. Bueno, eso está bien. Y el tema del amor, pues la cosa no va a andar muy bien. Vas a estar preocupado y alguna cosa no muy buena te van a decir. Venga, nos vamos ahora con Virgo. Y a ver qué pasa con Virgo esta semana. Virgo, en el amor va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa porque alguien que tú no esperas se te va a declarar. En el trabajo va a haber trabajo, pero sobre todo de noche. Te van a llamar para trabajar de noche o te van a cambiar el turno. Algo va a suceder. Lo que es la salud la vas a mantener, no va a haber cambios. Y lo que es la economía va a aumentar. Puede que haciendo unas horas extras en el trabajo, como sale aquí, aumente la economía. Bueno, nos vamos ahora con Libra y a ver qué nos dicen las cartas para los Libras. Libra. La salud me marca que va a estar bien. Va a estar bien e incluso te vas a notar cansado, pero no vas a tener nada. Va a ser un poco el estrés, pero vas a estar bien. Bien, el trabajo va a ir en aumento, Libra. Si te parece poco lo que hacías, va a haber mucho más trabajo. Lo que es el amor, el amor te va a ir bastante bien. Aparecen nuevas personas, nuevos amores. Y bueno, vas a estar metido hasta en un pequeño follón de amores. Y lo que es la economía, la economía va a ir lenta, pero se va a mantener esta semana. Bueno, nos vamos con Escorpión y a ver qué pasa con los escorpiones. Bueno, Escorpión, vas a pillar a alguien cometiendo una infidelidad. Puede ser a tu pareja o puede ser alguien que quieres. Eso en el tema del amor. No está para aboyos esta semana. Tema de trabajo, vas a estar un poco preocupado, vas a tener ansiedad, angustia, pero vas a ir mejorando a medida que vamos avanzando en la semana. Lo que es el tema de la salud, me marca que vas a tener alguna dolencia, te vas a quejar del corazón, pero van a ser solo los nervios. Y lo que es el dinero, me dice que vas a perder dinero. Con que ten cuidado donde pones la cartera, el bolso, el monedero, porque puedes llegar a perder dinero. Bueno, nos vamos con los agitarios. A ver qué sucede a los agitarios esta semana. Sagitario, tema de salud. Tema de salud sería bueno que te cuidadas y que estuvieras un poco al tanto de todo el tema inmunológico de tu cuerpo, porque puede que tengas alguna cosita. Tema de trabajo, baile en aumento, vas a estar bien. Tema de amores, también te va a ir muy bien, va a haber sorpresas agradables. Y tema de dinero, pues la cosa va a estar normalita, tirando a mejor. Nos vamos con Capricornio. A ver qué pasa con los Capricornios esta semana. Bueno. Capricornio me marca que en el tema de la economía la vas a tener muy buena. Hasta puede que tengas algún golpe de fortuna. El tema de trabajo, vas a tener bastante trabajo y aún va a aumentar más, con que yo creo que el trabajo va a ver. Y bastante. Tema de salud, me dice que cuides un poco tus piernas. Puede que te duele alguna pierna, algún brazo, pero es pasajero. Y el tema del amor, es el momento ya de declararte a esa persona que tanto quieres, porque al final va a ser un sí grande. Así que, sé valiente y declararte. Venga, nos vamos ahora con Acuario, que es el penúltimo de los horóscopos. Y los Acuarios, yo os diría esta semana que vais a estar muy tranquilos en el tema de salud, pero en cambio, en el tema del trabajo, va a estar muy alborotado. Vais a tener broncas, vais a tener también, pues algo que ha desaparecido y os van a echar las culpas, sin ser culpable, que tengáis paciencia, que solo será pasajero. Tema de dinero, pues va a estar bien, no va a haber pérdidas ni nada de eso, sino se va a mantener. Y el tema del amor, os va a favorecer bastante. Alguien, alguien, que no es de tu ciudad, va a venir a verte en un viaje, y bueno, va a ser por temas de amores. Y ya nos vamos con el último, que es Piscis, a ver qué nos dice para los Piscis esta semana. Bueno, Piscis, yo te voy a contar una cosa. Esta semana va a haber gente, un amigo o una amiga, que te va a pedir dinero. Ten cuidado a quien se lo dejas, porque igual no te lo devuelven. El tema de salud va a estar bien, te vas a encontrar muy bien. También, si tú te encuentras mal por algún motivo, a mí me dice que puede ser solo sistema nervioso, pero lo que es persona física, vas a estar bien. Tema de trabajo, en tema de trabajo vas a conseguir algo que no esperas, algo que, bueno, que lo habías pensado, pero que lo vas a conseguir. De hecho, sería bueno que emprendas ese camino hacia abrirte una empresa o algo, porque te va a ir muy bien. Y en cambio, lo que es el tema del amor, va a haber aquí como un cruce de miradas con alguien que, bueno, que te va a gustar y que al final vais a coincidir en algún momento y os vais a declarar. Va a ser una sorpresa en el tema del amor. Bueno, con esto ya os dejo. Espero que no sufráis mucho, que son unos días lo que pasa, luego volvemos a hacerlo otra vez. Y que nada, os espero aquí hasta la semana que viene.